Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK Hoy os traigo el mazo de un buen amigo de Black Room que me ha estado insistiendo mucho para que trajese su mazo Big Red, de hecho tengo una cuenta pendiente con las Big Red porque durante toda la colección de peros más allá de la muerte me han llegado bastantes de ellas y al final muy poquitas, muy poquitas, por no decir casi ninguna han llegado aquí al canal, el mazo del suscriptor, así que bueno, ya que estamos cerrando un poco esta colección porque ya estamos a puntito de que salga Ikoria, de hecho ya estamos aquí envueltos en la vorágine, en la locura de los Sporias de Ikoria Ha llegado el momento yo creo de traer un mazo de estos Big Red y bueno, pues el de Black Room me pareció interesante me ha insistido mucho como digo, así que bueno, vamos a echar unas partidillas vamos a hacer como siempre un pequeño detect del mazo, os comento las cartas que lleva porque las lleva os dejo debajo del vídeo en la descripción el listado completo para que lo podáis exportar a Magic Arena y probarlo y bueno, nos echamos unas partidas, intentamos ganar alguna partida y nos divertimos y disfrutamos que es de lo que se trata bueno, a ver, el objetivo final del mazo es jugar a pinazos gordísimos en plan Dracusez, caballero de la llama o el propio Iyark, el jabalí arrasador que lo que hace es poner en mesa más pinos arrasadores de estos brutales así que la idea es jugar alguna de estas tres criaturas como pino definitivo para ganar la partida ¿de acuerdo? cualquiera de las tres, sobre todo si tienes dos y una de ellas es Iyark, mejor todavía o sea, porque Dracusez por sí solo gana partidas, el caballero de la llama por sí solo gana partidas pero si atacas con un 6-6 arroya, que además te pone un Dracusez en mesa, pues mola más todavía para complementar el pack de criaturas, digamos, de criaturas pinos grandes o que sea llamamos buey de ágonas, que no es que sea especialmente grande pero este mazo tiende a quedarse sin mano muy rápido, ¿qué ocurre? pues juegas un buey de ágonas por dos manas rojos nada más y robas tres cartas, bueno, realmente robas cuatro cartas o sea, realmente tienes que descartar tu mano y robar cuatro cartas cuando lo juegas desde el cementerio pagando únicamente dos de mana, la idea es jugarlo con la mano vacía y robar cuatro por dos de mana o sea, es el ancestro, el rojo si lo juegas con escapatoria, entra como un 5-3, que bueno, tampoco está tan mal la verdad es que la carta por sí misma, la criatura por sí misma es mala, por cinco, un 4-2 su habilidad, por cierto, también la hace también la hace, aunque no la juegues con escapatoria lo suyo es jugarla con escapatoria pero puedes pagar cinco, pones un 4-2 en mesa descartas tu mano, robas cuatro si lo haces a mano vacía, has ganado mucho por el camino aunque pongas una criatura pequeña en mesa, ¿no? vale, y ahora vamos a los temas de los costes bajos donde encontramos fuegos de la invención que hace que sí, la idea es llegar a la quinta tierra, ¿de acuerdo? por eso al mazo le he metido 27 montañas por cierto, de Black Room, te tengo que comentar una cosa el listado que me mandaste ya va 57 cartas, ¿de acuerdo? de hecho, hay una carta que no existe o sea, hay una de las cartas que me has enviado yo no sé si me estabas troleando que no existe, o sea, no existe en Magic pero bueno, uno de los nombres inventado completamente y faltaban otras tres cartas más así que tenía que hacer un par de cambios, ¿vale? resumiendo pero vamos, es el mismo mazo básicamente he subido a 27 tierras porque llevaba únicamente 24 creo que era, creo recordar y otra carta que no existía así que bueno, lo he complementado hasta llegar a 27 tierras que van a venir bien, ya verás no, son muchas, no te preocupes porque tienes cartas para descartar o sea, el mazo lleva Comerciante del Valle para descartar y también lleva Entusiasmante la Posibilidad así que si algo te sobra pues te lo descartas y si tienes dos tierras en mano y un Boy de Agones pues juegas el Boy de Agones y te descartas esas dos tierras y buscas otras cartas mejores, ¿no? además también lleva para defendernos de criaturas del rival cuatro Gigante Aplasta Huesos que bueno, también pone un buen pinote un 4-3 un par de barridos de llamas para defendernos de criaturas pequeñas y cuatro Espiral de Lava para defendernos de criaturas hasta tamaño medio, ¿no? y ese es el mazo vamos a jugarlo, venga vamos a por ello como podéis ver el evento justo Freddy and Magic acaba de terminar en este instante voy a grabar este vídeo como estáis viendo y lo voy a subir justo a continuación de hecho voy tarde es que a ver dije hoy es sábado por la mañana, ¿vale? ayer es viernes por la noche dije hoy me acuesto pronto y mañana madrugo me levanto tempranito madrugar para mí es las 9-10 de la mañana y grabo el vídeo de Black Room por cierto no sé tu nombre real porque solamente hablamos por Instagram bueno, el caso es que grabo tempranito el vídeo de la Big Red y a las 12 está preparadito para que la gente lo pueda ver pues no me he levantado a las 12 y lo estoy grabando ahora recién levantado así que madre mía cosas de cosas de ponerse por la noche a ver YouTube hasta las 1000 de la madrugada eso a veces es un poco un poco un poco inevitable, ¿no? bueno, entonces el vídeo va tarde vamos a jugar y bueno justo después de este grabaré el de la tarde, ¿no? el de los spoilers madre mía los spoilers que hay hay un montón de spoilers y con un montón de cartazas que vais a ver vais a flipar después vais a flipar después con las cartas que hay en esta tanda de spoilers la verdad es que la temporada de spoilers dura muy poquito y uy, esta mano tenemos defensa o sea, si es un mazo de criaturas pequeñas podemos aguantar aquí con esto varios turnos pues no es de criaturas pequeñas simic azul verde si es de criaturas es de criaturas grandes ¿eh? ¿dónde está mi teclado? digo, voy a darle a la barra espaciadora y no encontraba la barra espaciadora druida del paraíso paradise druid bueno, inventado no sé si sea así en inglés la verdad de momento me voy a quedar el comerciante del valle sin ciclarlo yo creo que este turno posiblemente me descarte el 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 buey de agona es uno de los dos que tenemos en mano que nos sobra yo creo que es que nos sobra uno ¿verdad? y jugamos seguramente juguemos el comerciante del valle lo bueno es que el comerciante del valle no muere con barrio de llamas otra tierra estamos robando muchas tierras descartar una carta roba una carta a lo mejor este bicho en mesa es que es muy costoso lo voy a jugar igualmente es que tampoco vamos a hacer un barrio de llamas por una druida del paraíso a lo mejor nos mete un como se llama el el teniente de espinas ¿no? madre mía este no me lo esperaba bueno, podemos matarlo esperemos que no sea simic flash y tenga un montón de counters pero bueno tenemos doble tenemos doble espiral de lava así que posiblemente podamos matarlo eso sí el 3-3 ya nos lo mete ojo que podríamos jugar un buey de agonas ah no, tenemos cuatro tierras todavía me he acelerado vamos a matarlo ya si nos juega por ejemplo uff una mística crestada y no contra esta podríamos hacer espiral de lava igualmente y luego el buen barrido de llamas ¿no? qué pena todavía no podemos jugar esto es que requiere ¿cuántas? son ocho ocho cartas creo que son demasiadas ¿no? exiliar ocho cartas de aquí ¿nos va a hacer un ladronzolo atrevido? no, no es pie de decrecimiento ladronzolo atrevido tampoco nos importa demasiado realmente lo podemos volver a jugar volvemos a descartar robamos tal en el cementerio tenemos dos cartas hay una cosa que no me doy cuenta meter pasajes de leyenda en este mazo hay que meter pasajes de leyenda en este mazo para llenar el cementerio cuatro pasajes de leyenda los cuatro ah pues sí sí que lo ha hecho supongo que nos podemos descartar una montaña es que no me quiero descartar el buey de ágonas de momento vale, a ver que ojo que tiene siete de maná uf me estaba temiendo algo peor me estaba temiendo un un una ojo una gente de la tradición y que nos roba una de las pocas tierras que tenemos vale, aquí nos ponemos un buen piñazo si pega con todo pega de siete no pega con todo está protegiendo esa habilidad del parís yo creo que ya no le hace falta yo creo que ya a estas alturas con ese posicionamiento de mesa que tiene yo creo que me voy a quitar otra montaña ya será será por montañas vale, aquí supongo que lo suyo es hacer caballero de ya la llama ¿verdad? va a jugar en la lanzola atrevido no pensé que no tenía counters creo que nos gana tres y tres seis y dos ocho nos gana y tres y dos ocho y dos diez activo en la tierra trece buena partida buena partida he sido demasiado optimista he sido demasiado optimista yo pensaba mi jugada era bueno, juego este bloqueé este turno me quedo con poquitas vidas pero luego tenía espiral de lava para la tierra tres tres matársela barrio de llamas le matamos todo lo demás y digo a lo mejor hasta remontamos me estaba pensando si podríamos haber hecho alguna cosa de alguna otra manera distinta a ver el problema vamos a meter los vamos a hacer el cambio que me he dado cuenta a lo mejor las tres cartas que le faltaban a la de black room eran precisamente esos pasajes de leyenda es que me he dado cuenta en cuanto me he puesto a jugar digo joder, le faltan los pasajes de leyenda los cuatro, ¿eh? vamos a poner yo pasaje de leyenda las cuatro copias de pasaje de leyenda cualquier tierra que puedes tirar al cementerio te va a venir de lujo y tampoco tampoco tienes mira, no tienes jugada de primer turno y de hecho esto es coste uno esto es coste dos realmente, ¿vale? o sea que puedes jugarlos en el segundo o tercer turno dejando una tierra por cierto está la tierra está la tierra que busca otras tierras ya me entendéis esta sí, sí tenemos terrenos expansivos en estándar a lo mejor hasta merecería la pena llevar también terrenos expansivos para llenar más el cementerio vamos a meterlos también sí, sí, sí vamos a meter todo lo que sea de ese estilo y luego en el color rojo por cierto vamos a reiniciar otra vez esto en el color rojo tenemos algo más que diga la palabra descarte o descartar o algo por el estilo porque fíjate por ejemplo por ejemplo jueguista de Rix Maddy podría no ir mal es una de las mejores cartas de descarte que podemos encontrar ahora mismo en estándar esto ya cuesta tres y es conjuro es que esto es malo en comparación con esto que es dos cuesta dos y es instantáneo o esto cuesta uno y es instantáneo y hacen más o menos lo mismo pues quizás a ver no hace falta meter un esplasa negro gigante pero meterte al menos las cuatro shocklands rojas negras y cuatro jueguistas de Rix Maddy podrían ir bien pero yo creo que ya sería cambiar demasiado el mazo y además ¿qué quitaríamos de aquí? hombre a ver quizás 27 tierras pues no hacen falta aunque las fetchlands con 27 o sea las fetchlands sacan tierras del mazo es como si ibasemos menos tierras de 27 ahora mismo ¿vale? pero se podría quizás quitar un par de tierras y quizás quizás se podría quitar un caballero de la llama o quizás una espiral de lava o algo así y meter tres o cuatro jueguistas de Rix Maddy que por cierto ayudan bastante al principio de la partida para ir buscando bueno no voy a cambiar mucho el mazo o sea de hecho ahora mismo no lo he cambiado nada lo único que le he cambiado son unas tierrcillas que no cambian si la esencia del mazo ni nada meter jueguista de Rix Maddy creo que sería cambiar realmente ya el mazo que me ha mandado de Black Room y no quiero cambiarle el mazo quiero jugar su mazo esos retoques que he hecho son básicamente para cambiar para corregir mejor dicho deficiencias que tenía el listado original que me mandó porque a ver o sea al mazo le faltan cartas así de sencillo o sea que tenía que completarlo de alguna manera y lo he completado con tierras ¿no? que es de la forma más solvente ¿no? ay salimos nosotros me habrá que dar me habrá que dar porque salimos nosotros y podemos hacer un turno un turno ojo el turno 5 que ojo ojo poca broma el turno 5 que hacemos es win si robamos otro pino más lo pondremos en juego con el Iyarg y ganaremos y vamos a robar seguramente otro pino porque con el Caballero de Llama descartaremos las cartas que nos sobren y buscaremos otro pino más ojalá no sea un mazo de counters que nos que no nos o sea por lo menos que no nos eche counter que cuando vayamos a jugar nuestro Fuego de la Invención o nuestro Caballero de Llama no lo contraeste Fuego de la Llama o sea Caballero de la Llama pero madre mía estoy fino ey lo malo es que esta tierra ya te indica que seguramente no sea un mazo agresivo que seguramente no sea un mazo de de criaturas ¿no? no suelen llevar los mazos de criaturas rápidas y tal una isla joder justo digo eso ojalá no lleve counters zastoma una isla parece que el juego no es ley la mente azul blanca peor todavía llevará como mínimo 4 absorber esto es posible que significa que no tiene el absorber ¿vale? por favor no lo contraré estés déjanos hacer solo pedimos eso ¿es un mazo de muros? ¿será un mazo? ojalá que ese giro ojalá que os habéis fijado que tenemos victorial si se ha girado que ganamos este turno ay no porque ha jugado un bloqueador por culpa de ese bloqueador ya no le mató o puede tener counter puede tener counter vamos a ver que ocurre vamos a empezar con voy a empezar con el caballero de llama no no lo ha contrarrestado no 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 me quiero descartar esto uff menos mal nos vamos a descartar la espiral de lava y el barrio de llamas vale dos tierras venga no me encontrar este es este que le vamos a dar prisa y le vamos a meter también el dracusez si no fuese porque tiene el bloqueador le matábamos de un golpe tenemos que meter prisa para poder atacar con ijar es posible que tenga un ladronzuelo o algo no ya nos lo habría subido algo a la mano atacamos con todo ponemos en juego con el ijar el dracusez wow me ha molado muchísimo esto y ahora le damos más uno más cero ah la pena claro me acabo de dar cuenta otro bloqueador que el dracusez no hace su habilidad porque cuando como entra en juego ya atacando no ataca ¿entendéis? es posible que él tirara una ira o algo por el estilo pero ya veis que tampoco es el fin del mundo si trae un aire y nos mata a los dos bichos porque al menos el dracusez vuelve a la mano al final de turno con ijar y lo podremos volver a jugar eventualmente en un futuro así que si tiene rasgar el cielo o algo por el estilo nuestros dos bichos no mueren es cierto no me acordé claro el dracusez su habilidad de hacer cuatro daños a cualquier objetivo y luego otros tres a cualquiera de otros dos objetivos es solo si ataca y no ataca lo pones ya atacando ¿entendéis? no haces la acción de atacar ¿quién nos ha destruido el ijar? está feo hombre eso está feo lo ponemos en el top 3 venga sí que así le podemos dar prisa o algo aunque seguramente seguramente nos lo vayamos a quitar de en medio con los ternos expansivos ¿no? está ahora mismo segundo venga va pues no vamos a hacer ternos expansivos vamos a atacar otra vez vamos a dopar al máximo lógicamente el siguiente turno jugaremos dracusez de apelo al final de la partida estamos jugando contra mazo muy poderoso como estáis viendo una azul blanca de cartas random a lo mejor el oponente es un visionario y nosotros no lo sabemos y está jugando el mazo definitivo de azoris de control voy a activar todas las habilidades sencillamente porque es gratis y porque podemos no hay mucho más nuestro caballero de llama por cierto está vivo o sea que si jugamos el dracusez o sea el siguiente turno vamos a meter todo otra vez ah sí que era un mazo de muros era un mazo de alerta máxima estamos jugando estándar entonces no hay no está como se llama este el arcanis se llama arcanis el que no ha atacado ha preferido bloquear mojaja ah y nos queda un turno para poder robar el y ya no sé por qué mi cabeza pensaba que lo robábamos ya pero podemos jugar dracusez ahora sí esta vez sí que va a atacar porque tenemos siete tierras buena partida es una pena es una pena que que el color rojo me acabo de dar cuenta de que podíamos hacer espiral de lava este y cuando ataquemos con dracusez lo matamos también además madre mía qué buena partida no está mal ey se me ha apagado la segunda pantalla la tercera pantalla perdón se me ha apagado o sea no puedo no puedo pausar el vídeo vamos a jugar otra partida más no puedo pausar el vídeo ni puedo controlar ni cuántos minutos llevamos ni nada más no sé qué hacer voy a intentar hacerlo aquí de hecho no sé si está grabando claro o sea no puedo ver la pantalla en la cual estoy grabando me he cargado algo eh ha vuelto uy se ha congelado la imagen espero que esté funcionando si no me voy a me voy a mor me voy a volver loco vamos vale sale el oponente joder dos dos fuegos de la invención y yarg no sé si esta mano es un mulligan eh yo diría vamos a quedarnosla vamos a quedarnosla que tenemos los fuegos de la invención y un yarg otro ma es que también bueno el de antes no era un mazo de control era un mazo de muros que nos ha dejado hacer lo que nos ha dado la gana ey buen robo buen robo vale ya sabemos que vamos a descartar unos fuegos de la invención eso está claro vale pues es otro mazo extraño pero de artefactos parece vamos a descartarnos unos fuegos de la invención que nos sobran no los necesitamos barrido de llamas lo malo es que aún no sabemos a qué nos enfrentamos llevará arco perfora corazones o frasco de fuego dragón en su mazo no creo es solamente un mazo de artefactos seguramente hoy no podemos matar a estos bichos que aguantan tres no vamos a hacer nada podríamos hacer gigante aplastabuesos a su cabeza ojo que nos hemos quedado sin tierras a pesar de que éramos 27 eso también es una de las cosas que yo quería evitar por eso ya o sea quiero decir toma victoria imparable bueno si la pantalla se ha quedado congelada en este ratito no pasa nada porque no os habéis perdido nada el oponente no ha jugado y ya está o sea no ha habido partida digamos ahora jugamos otra vez supongo que era un mazo de artefactos oye me están tocando mazos muy random contra rivales muy random siempre me quejo de eso digo a ver si ya que estoy jugando un mazo random a ver si necesito a otro rival con un mazo random y al menos así no porque sea fácil o por ganar sino porque haya toma y daca porque haya una partida una interacción entre ambos jugadores y ese tipo de cosas jugamos contra un tal cabo 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 ay esta mano está bien tenemos elementos nos faltan tierras no sé yo si a ver llevando 27 siempre vas a pensar oh voy a robar tierras otro verde azul nos va a tocar creo que las 4 partidas hemos jugado contra un mazo con azul ey estas fundas ah son las que regalaron la semana pasada por el Friday Night Magic a ver el oponente nos quiere dar más información jugando su espiral de crecimiento en su fase principal si juega una llanura y negro también otro mazo de control como puede ser ay que nos descartamos viendo que es un mazo de control asegurante el barrio de llamas no vaya a ser necesario una fetch land guay pues perfecto podemos ciclar esto bueno ciclar no sé por qué he dicho ciclar quería decir fetchear con esto una tierra básica y ahí viene un uro afortunadamente no tiene cartas en el cementerio para devolverlo al juego todavía ya las tendrá y un 6-6 por cierto es un problema para nosotros tampoco es un problema enorme porque tenemos 6-6 y es nosotros también pero ¿cómo te lo quitas de en medio? quizás la única forma sería doble espiral de lava o espiral de lava más barrio de llamas este mazo tiene salidas muy lentas pero no son preocupantes del todo porque el oponente juega de momento tetracolor ¿vale? no ha jugado en la quinta tierra o sea el quinto color todavía el rojo como digo bueno que estaba comentando eso es también de fuegos de invención también lleva rojo es pentacolor nimicet vamos a ver que hace ese nimicet que es 6-6 por cierto no está mal ha encontrado otras 3 cartas más bueno pues nosotros hacemos fuegos de la invención vamos a atacar si bloquea hacemos espiral de lava y al menos a él va a jugar otro ¿vale? tiene otro nimicet en mano pero ya hemos matado el primero que todo suma ¿no? tenemos que robar tierra por cierto para poder jugar caballero de llama masillar ojo tenemos un ataque muy potente el siguiente turno que ha pescado cero no un clarín ha pillado un clarín vale tiene clarín uros tiene 3 cartas en el cementerio ¿vale? a ver con que lo acompaña te feris supongo ¿no? no bajas de la guerra oh no matopeya bajas de la guerra y game over nos quedamos con 3 tierras ah va fuera no no puedo ganar ya es que no o sea no tenemos tierras en mano tardaríamos por lo menos otros 2 turnos más en poder jugar siquiera algo ¿no? ni siquiera podíamos jugar el Ox of Agonash porque no lo teníamos en el cementerio lo teníamos en mano ¿no? vamos a intentar una última partida a ver como sale esto a ver si nos toca un mazo de criaturas mazo de criaturas para que los primeros turnos o sea la idea de este mazo es que te toque un mazo de criaturas para que tú los primeros 3-4 turnos tengas algo que jugar pues te hago un gigante aplasta vos te mata un bichito espiral de lava te mata otro barrio de llamas te voy matando los bichos y cuando llega mi cuarto quinto turno puedo hacer fuego de la invención caballero de llama y te mato básicamente eso sería lo ideal ¿no? pero nos han tocado todo mazos que no funcionan así ¿no? vale aquí a esta mano le falta toda la crema por cierto llevamos el el de roba 2 descarta 1 o sea descarta 1 roba 2 a los instantáneos es que no nos ha salido el menos a la vez nos la vamos a quedar a pesar de tener 3 fetchlands en mano inicialmente nos la vamos a quedar ¿de qué vas? ¿por qué lleva coacción? nadie lleva coacción excepto catolos vale pues es un mazo de criaturas porque nos ha quitado la espiral de lava el juego el karma ha hablado ¿vale? o sea que llevas coacción y me quitas una espiral de lava pues nada no te preocupes que el juego me da otra espiral de lava vale muchos bichos no llevará porque ha jugado a segunda tierra girada y no ha jugado nada estoy por descartarme la espiral de lava que me ha quitado antes eso es un poco extraño un mardu bueno lo que está creo es que no hay va a criaturas pequeñas así que lo que va a descartarme es el barrio de llamas parece vamos a fetchear esos fuegos de la invención están guays bueno pues vamos a jugar no vamos a jugar tierra y comerciante del valle así ya tenemos algo en mesa un permanente aunque sea pequeño y bueno hasta que lleguemos a siete tierras queda un poco guau atormentar a mi comerciante del valle porque eres tan malvado la verdad es que queremos más tierras ojo tenemos ya cinco cartas en el cementerio esto puede estar divertido vamos a jugar ya esto me acabo de dar cuenta de que estamos tan cerca de las siete tierras perdón de las ocho cartas en el cementerio de poder jugar un way of agonash que esto puede acabar molando que queréis este el rival llevará criaturas o que o jugamos el gigante aplastabuesos como criatura empezamos a atacar lo voy a jugar como criatura directamente a ver si se gasta otro removal en mi 4-3 y luego cuando vea el dragusez se queda así no pues jugaremos el recurso de apelo si llegas a siete tierras también lo puedes jugar pagando veis se ha gastado otro removal más vale cinco tierras y listo y tenemos en el cementerio siete cartas una montaña más en mano él ya no tiene nada porque no se quitó la espiral de lava al principio si no tiene bueno quizás no había otro objetivo ojo la séptima tierra poco se habla de la séptima tierra y del dragusez tú mátame a este ahora es cuando hay que el dragusez gástate el removal en bichos random me voy a dar cuenta que esta tierra entra girada ay dios mío hemos tenido un poquito de mala suerte ahí sí lo que pasa es que lo ha hecho no voy a descartarme vamos a buscar ya la tierra y así ya pasamos el turno rápidamente en la prioridad y no tenemos nada que hacer este turno ni el siguiente bueno el siguiente ni en su turno quería decir vaya ahí nos ha crujido esto duele muchísimo lo que nos acaba de hacer por favor que se haya gastado cruza dedos para que se haya gastado todo el removal y ahora ya no tenga removal no tiene más removal no ¿por qué me desgarras catolos? ya jugamos la tierra para vaciar un poquito el mazo le quedan todavía tres cartas en mano ¿serán tres removal? absolución etérea wow 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 mmm otro dracuset este dracuset si no tiene ya más removal podría valernos ¿eh? podría valernos si no tiene más removal podría ser suficiente no le matamos la campanera ni los tokens bueno los tokens no venga ya pero de qué vas pero esto qué es pero a qué nos estamos enfrentando pero si solo lleva removal si ha jugado siete removal su ocho me voy a dejar en mano y no sé por qué no ha atacado no tengo ya la por qué digo ya que más de atacar le quedan 16 vidas y a nosotros nos quedan nueve al menos atacamos o sea al menos bloqueamos si queremos ¿no? ah voy a bloquear mi 2-1 ya no hace mucho ¡buah! fuera terrible terrible humillación terrible paliza pues nada qué deciros del mazo ya se ha visto un poco lo que pasa con este mazo ¿no? muy lento al principio hemos tenido mala suerte es que no hemos tocado ni un mazo de bichos y el mazo está muy pensado contra bichos contra bichos tiene que ir bien pero pues no hemos tenido esa suerte ¿no? bueno alguna partida hemos ganado bueno hemos ganado una de verdad contra el mazo de muros y otra contra otro rival que ha concedido supongo que se quedaría atascado y concedió lo que sea pero las demás todo mazo es de control porque este es un mazo de control se puede llamar mazo de control un mazo que te juega 8 antri criaturas en 8 turnos o algo así ¿no? o sea bueno el mazo me mola pero no es la big red que estamos buscando big red es mi arquetipo favorito de magic pero este no es la big red que yo estaba buscando pero gracias por haber enviado el mazo Black Room sigue insistiendo a ver si hay más suerte en la próxima ocasión y nada muchísimas gracias a todos por el vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!